Música Los problemas empiezan porque dejamos todos... Vean, ya es toda esta... Me tiré hasta la madre. Mira, ¿quieren show? Yo se lo voy a dar. Por favor. No. Oh, my God. Oh, my God. Oh, Dios mío. ¡Pum! 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 ¡Oh, my God! Los problemas empiezan porque dejamos todos... ¡Adiós! ¡Vean! ¡Ya estoy estafilada! ¡Retiren hasta la p*** madre! ¡Mira! ¿Quieren show? ¡Yo se lo guardo! ¡Adiós! ¡Ah! 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 Thou art I, and I am Thou. From the sea of thy soul I come. I am Orpheus, master of strings. As we suspected. ¿Qué es esto, Newtta? ¡Dale, p***a! ¿Qué es esto, Newtta, por favor? ¡Huel p***a! ¡Ya me tienen a traje! ¡A ver, p***a! ¡Escúchame, cabrón! ¡Desgraciado! ¡A ver, p***a! ¡A ver, p***a! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Ah! 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 ¡Ah!